Tercer Milenio presenta La Última Hora Con Sebastián Maussan El número de la población de la mariposa monarca ha disminuido drásticamente debido al impacto del cambio climático, el uso de herbicidas, la explotación de su hábitat, entre otros factores. Por ello, Canadá, los Estados Unidos y México se han sumado a una iniciativa trilateral para elaborar un plan de conservación en un último intento para salvar a esta especie de la extinción antes del año 2024. Esto es Mariposa Monarca, el último vuelo. De 1940 a 1980, diversos especialistas estudiaron el maravilloso fenómeno de migración de la mariposa monarca para ubicar los sitios en donde estos insectos hibernan año tras año. De esta manera, se trazó una ruta que reveló su travesía de más de 5.000 kilómetros desde Canadá hasta los diversos santuarios que existen hoy en día en México. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las principales amenazas en los Estados Unidos, Canadá y México para estos insectos son la reducción de su hábitat reproductivo, la disminución del algodoncillo, la sequía, el uso de insecticidas y herbicidas como el glifosato, el uso del suelo de su hábitat para actividades agrícolas, el turismo no planificado, la deforestación de los sitios de hibernación, además de las condiciones climáticas extremas en estos tres países provocadas por el calentamiento global. Factores que estuvieron al borde de acabar con la mariposa monarca en California, en los Estados Unidos, una clara llamada de atención para que México tomara acciones contundentes en defensa de esta especie, ya que la combinación de estas amenazas ha ocasionado la dramática disminución de la densidad de las mariposas que hibernan en México. Pues durante el periodo de hibernación entre 2019 y 2020, las mariposas ocuparon al menos 2.8 hectáreas, reduciendo su población en más de un 50% en comparación de las 6.5 hectáreas que ocuparon un año antes entre 2018 y 2019. Por ello, diversas asociaciones, organizaciones y grupos de protectores de animales siguen haciendo importantes esfuerzos para instaurar leyes que protejan a las mariposas monarca. Con base en el interés global por la protección y la conservación de la mariposa monarca, a principios de 2008 se elaboró el Plan de América del Norte para la conservación de la mariposa monarca, con la participación de las instituciones para la conservación y manejo de la vida silvestre, una iniciativa trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, cuyo objetivo fue mantener su ruta migratoria a la población y los hábitats de estas mariposas en condiciones óptimas para lograr su preservación. De esta manera, se dio el primer paso que después daría pie a la instauración de un plan de acción que ayudaría a la conservación de la mariposa monarca en el periodo de tiempo comprendido desde 2018 al 2024, el cual rige y es vigente en la actualidad. Esta estrategia propone tener especial atención en el cumplimiento del ciclo de vida, la alimentación, el hábitat y el cuidado ante los depredadores y parásitos que puedan atentar contra la supervivencia de estos insectos. Durante la última década, la población de las mariposas monarca se ha reducido drásticamente, llegando a perder hasta un 90% de los ejemplares que migran año tras año. A pesar de ello, esta especie no está considerada en peligro de extinción, solo tiene estatus de especie amenazada, por lo que es necesario que en México y el mundo se proteja la vida de estos insectos, que en realidad, si se encuentran al borde de la extinción, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como en México, la mariposa monarca no se ha considerado una especie en extinción en Canadá o los Estados Unidos. Sin embargo, diversos especialistas no descartan que esta desafortunada proyección pueda volverse realidad en tan solo unos años. Totalmente estoy esperanzado en que los esfuerzos de gente como todos nosotros, como en Estados Unidos, los hay que tienen muchos más años que nosotros en Canadá, también lograremos frutos en el caso de la monarca. Porque no se trata de un reto de una especie que tiene un fenómeno migratorio y de hibernación en Norteamérica, en este caso la monarca. Se trata de un ejercicio de humanidad. Si nosotros dejamos que la monarca, con todo lo importante que es, desaparezca, creo que estaríamos firmando nuestra sentencia como humanos de desaparecer literalmente de la tierra. Porque si no estamos pudiendo salvar cosas tan importantes, impresionantes como esto, con un ejercicio trinacional, entonces no podemos lograr nada. Aunque de todos los insectos, las abejas son las maestras de la polinización, las mariposas también cumplen un papel fundamental al realizar una polinización a gran distancia, debido a sus largos recorridos migratorios. Lo que hace a este proceso esencial para la reproducción de plantas que florecen en campos, jardines, pastizales, prados y bosques desde México hasta Canadá. Más de 200.000 especies de plantas requieren de una mariposa monarca para completar su ciclo vital. Y sin ayuda de estos y otros insectos, los cultivos de diferentes estados y países declinarían de manera precipitada, extinguiendo diversas especies de plantas silvestres y dejando sin alimento a diferentes animales. Por esta razón, las áreas de reserva de la biosfera de la mariposa monarca en el territorio mexicano continúan siendo un sitio fundamental para la hibernación de este insecto, pues estos lugares tienen una concentración de al menos un 87% de la población total de mariposas monarca que emigran cada año. La conservación de una especie migratoria depende del esfuerzo y el financiamiento de diversas agencias y organizaciones hacia su hábitat, hecho que no es sencillo de ninguna manera debido a los retos que enfrentan las mariposas monarca y la clara evidencia de que sus poblaciones se están disminuyendo. Es de vital importancia movilizarnos lo antes posible para obtener un impacto directo en la protección de esta especie y su hábitat. Karen Aberhacer, bióloga conservacionista de la Universidad de Minnesota. Para poder conservar la migración de las monarcas, los defensores de estos insectos exigen al gobierno mexicano continuar con el Plan de Acción de Protección de Hábitat y Reproducción hasta el año 2024, mismo que pretende recuperar los hábitats de las mariposas perdidos en los últimos 10 años. Aunque aún se desconoce el número exacto de ejemplares que realizaron la última migración hacia nuestro país, afortunadamente, las mariposas monarca se han adaptado a diversos tipos de hábitats para migrar, reproducirse y alimentarse. Por lo que de la mano de las estrategias de protección por parte de México, los Estados Unidos y Canadá, se espera que en lugar de continuar disminuyendo, las poblaciones de la mariposa monarca pueden elevar su número de ejemplares gracias a la prevención y lucha para la preservación de esta majestuosa especie y que nuestro país le compete a diversas reservas naturales, registradas o independientes, con la ayuda y el apoyo del gobierno y de cada uno de los mexicanos.